Internacional Armenia. Los armenios que huyen de Nagorno-Karabakh necesitan atención médica. La acción militar azerbaiyana en la autoproclamada república de Arsak empujó a los habitantes de este territorio a huir a Armenia. Tras nueve meses de bloqueo por parte de las autoridades azerbaiyanas, estas familias han llegado exhaustas al final de su éxodo y ahora la tarea urgente es ayudarlas. Su situación mental es espantosa. En el espacio de unas pocas horas, los armenios de Nagorno-Karabakh vieron su mundo colapsar. Llevaban unos 30 años viviendo en un territorio independiente de facto dentro de la autoproclamada república de Arsak, pero en septiembre de este año, Azerbaiyán llevó a cabo una ofensiva relámpago que arrasó con cualquier resistencia de los armenios. El 20 de septiembre, las autoridades de Nagorno-Karabakh se vieron obligadas a deponer las armas y luego anunciar su disolución a partir del 1 de enero de 2024. Así comenzó el éxodo por temor a una limpieza étnica con columnas de coches alienados en las carreteras para adentrarse en Armenia. Las familias se llevaron lo que pudieron y dejaron atrás la mayoría de sus posesiones. Ahora se encuentran realmente destruidos mental, física y económicamente.